Esta es la luna que hoy alumbra París y esto que usted está viendo a los lados es la Plaza de la República una de las plazas más famosas al fondo hay una pequeña feria aquí en el mero centro, ahora lo va a ver en el mero centro de la Plaza de la República se han colocado diferentes manifestaciones de toda índole de velas, pensamientos, banderas como es el caso ahí de la bandera mexicana recordar usted que dos mexicanas fallecieron hasta el 13 de noviembre y bueno gente que también hace su agosto por acá pero esto sería un poco lo que usted vería quizás en uno de los lugares en donde las manifestaciones han sido las más acabadas de esta torre Eiffel ahí hecha con cartón todos representamos por Francia allá los leones los llenaron también de flores y de la manifestación de toda índole paz, amor, respeto, social, social, solidaridad manifestaciones incluso una fiesta en el flotero si no tengo recordado que imagina y esta es una de las asociaciones de residentes de Francia que ha ido de la República a alcanzar a veces no es muy tarde hay mucha gente todavía en la calle el 23 de diciembre pero quizás aquí lo que llama la atención es que entre esos espacios en donde todavía queda un recuerdo muy fuerte aquí como dicen los franceses llegó el momento de continuar la vida no hay otra pero no de olvidar aunque el temor quedó ya bien, bien fundamentado en todo este espacio esto es parte de lo que hoy vemos hay de nuestra parte de lo que hoy está aquí manifestándose por ejemplo aquí veo otra cosa que es este Dead Sea no lo alcanzo a ver muy bien pero bueno ahí lo tiene y junto con ello pues también la gente que se acerca y alcanzar a ver muchos turistas pero también muchos franceses que vienen ¿sabe qué es lo que ha pasado? como en otras ocasiones muchos familiares vienen de aquí se reúnen de las personas que murieron los atentados entonces pues buscan por lo pronto hablar entre ellos buscan conversar saber cómo se sienten y algo que ha estado muy latente no puedo explicarle a los niños exactamente todo esto que se hace usted es Francia en una noche de diciembre recordando a sus muertos en el 13 de noviembre que usted recordaba los atentados que un viernes en la noche sacudieron al mundo y particularmente a Francia y a donde Francia ahora no le queda otra que pensar y repensarse constantemente sistemáticamente aquí andamos Javier Solor y a los dos de la tarde y a los dos que le ha estado a la tarde que le ha estado y a los dos de la tarde